Estoy cansado Estoy cansado de buscarte hasta en mi cama Para entregarme a un falso amor que haces sin ganas Si pido hacernos el amor siempre hay excusas En cambio tú si me lo pides yo me entrego Me vuelvo ciego y conmigo abusas Pero todo se acabó, que se joda Voy a vivir ahora mi vida a mi manera Voy a salir con las mujeres que yo quiera Voy a entregarme a la que entienda mi fracaso Seré cual río que entre piedras se abre paso Que se chave Pues me cansé de que tú tengas esa llave Que abre y cierra mi cariño a tu manera Voy a romper de ti de mí estas cadenas Y como no hay amor Que se acabe Que se acabe Voy a vivir ahora mi vida a mi manera Voy a salir con ese río Que entre piedras se abre paso Tú, tú, tú no me lo niegues Nunca me hiciste caso Que se acabe Voy a vivir ahora mi vida a mi manera Voy a cambiar de mi vida De eso es que tengo ganas De buscarme otra mujer que me sepa comprender Que me dé amor en su cama Que se acabe Voy a vivir ahora mi vida a mi manera Yo no sé Yo no sé cómo este amor que yo pedí Desperdiciaste Adiós mujer Ya me cansaste Que se acabe Voy a vivir ahora mi vida a mi manera Mira, si no me quieres Se acabe, ¿ok? Que se acabe Que se acabe Voy a vivir ahora mi vida a mi manera Y ahora, ahora voy a buscar El tiempo que está perdido No te quiero yo adorar No te quiero ni besar Yo quiero acabar contigo Que se acabe Voy a vivir ahora mi vida a mi manera Y aquella que esté conmigo Será mujer orgullosa Dirá que boba es aquella Que dejó pasar las cosas maravillosas Que se acabe Voy a vivir ahora mi vida a mi manera Y el final de la novela Amor ya se ha terminado Adiós, adiós mujer Todo ha acabado Que se acabe Voy a vivir ahora mi vida Adiós y que te vaya bien Adiós, adiós hermoso Gracias.